¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Nuki Kupa. Estamos de regreso una vez más con tenis 6 para todos ustedes en la ruta de Soichi, que ya como dije estamos en el último día, en el día 36 y bueno, pues, ¿pa' qué estamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos aquí a ver qué es lo que va a suceder en verdad, todo se diga. Tengo un poquito de miedo, la verdad, porque, bueno, bueno, no miedo, me alegro de ciertas cosas. Hemos pasado momentos nostálgicos con los chicos, hemos pasado momentitos con Soichi también, que por fin ha podido venir y ha tomado una iniciativa bastante grande. La verdad es las circunstancias con su padre, se va a liar lo más seguro en algún punto, pero parece que por fin está empezando a acercarse un poquito incluso a la parte más materna, al menos, y ahora dentro de poco ya deberían ser los partidos, por fin, me cago en la puta. Venga, a ver, Soichi coloca una mano sobre la parte inferior de mi espalda, dándome una mirada significativa que permanece un rato antes de alejarse junto con Aki y Jun. De alguna manera, el gesto se siente muy íntimo y asegurador sin verse para nada tan sospechoso, es bueno. A los que par... Tú estás advertido de que tu cola se está balanceando, ¿verdad? ¡Ah, ah! ¡No, no lo estoy! Tú definitivamente lo estabas, era muy obvio. Yo nunca debería haberoslo contado. No sería duro averiguarlo más tarde si estás actuando de esta manera en público. El que lo hace muy obvio es el... ¡Os odio tanto, chicos, ahora mismo! ¡No quieres, mamón! Unos cuantos minutos más tarde. ¡Por fin aquí! Una vez que finalmente salimos... dejamos eso fuera del camino, nosotros tres nos dirigimos dentro y empezamos buscando por los demás. Agradecidamente, Soichi se las arregló para permanecer... para mantener a Junia aquí juntos y mantenerlos de pasear alrededor, en su lugar esperando por nosotros por la entrada. En esa te voy a tener que dar, Soichi. Muy buena. Eso tomó un poco más de lo que esperaba. Sí, bueno, es un poco... es una pequeña pesadilla ahora mismo. Todos están corriendo hacia el escritor... el escritorio delantero para registrarse. Vi al resto de nuestros compañeros de club solo poniéndose en fila cuando estábamos yéndonos. Esperanzadamente no les tome mucho. Las colas siempre tienen que estar afinándose un rato cuando nos fuimos, así que asumo que estarán bien. ¿Alguno de vosotros vio al coach? Sí, él estaba fuera a un lado detrás de un árbol. Creo que él estaba fumando. Ah, esperanzadamente él recuerda mentilarse un poco para que el olor no sea tan malo. No creo que haya mucho que puedas acortar en tomar una ducha y cambiarte de ropa. El olor va a estar por todas partes. Es lo que tiene el tabaco. Cierto. Hablando de cambiarse, deberíamos probablemente sacar eso fuera del camino también. No quiero arriesgar ser descalificado. Relájate. Tenemos casi 20 minutos antes de que las cosas empiecen. Además, tú ni siquiera estás jugando en primera hora. Solo Sayachan y yo. Vale. No quiero arriesgar que vosotros, chicos, quedéis descalificados. Mejor ahora. Osaka-kun, quítate de su caso. No hice nada. ¿Por qué no aparece nuestro Osaka? Ahora que me fijo, al ladito. De cualquier manera, estoy de acuerdo con Kei-kun. Osaka-kun y yo realmente necesitamos cambiarnos. No hay problema, estaremos esperando aquí. Rechibito. Os veremos en un rato. En algo de tiempo más tarde. Ok. Silenciosamente miro hacia la pared mientras espero porque el latido de mi corazón se estabilice un poco. ¡Ele vas a mijo! En algún punto, completamente me quedé defensativo y perdí rastro de mis alrededores. Mi cuerpo empezó a moverse por sí solo. A la vez que perseguí tras esa pequeña pelota tan rápido como mis piernas podían llevarme... ¡Ah, ya estamos jugando! Coloco una mano sobre mi pecho, sintiendo tan duro que puedo escucharlo en mis oídos, ahogando los sonidos de la multitud. Ajá, lo siento, no entendí eso, ¿puede repetirlo? Dije que esta es tu advertencia final. Procede con tu servicio o perderás un punto. Ajá, que quede la violación de tiempo. Ya ha sido tratada. Tú no respondiste a ello. Oh, realmente lo siento, completamente me quedé pensativo. ¿Osuka? ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué ocurre? Tomo otra respiración profunda, sintiendo mi mente empezando a entender una vez más. Ni siquiera me he dado cuenta de que mi cerebro ha llegado a un detenimiento chirriante. Habría estado tan concentrado en mi propio cuerpo que completamente me había cerrado del mundo externo. Miro hacia adelante, mirando hacia mi oponente. Si estamos jugando, el zorro está permaneciendo detrás de la línea de servicio al otro lado de la cancha, esperando por que sirva la pelota. Con una respiración profunda final para reconocer la situación en la que estoy, lanzo la pelota en el aire, eligiendo cargar mi rutina de servicio usual a causa de la falta de tiempo. Con el movimiento usualmente entrenado, dejo mi cuerpo moverse como un látigo, transfiriendo toda la energía hasta el punto de impacto mientras estoy intentando minimizar el desperdicio. Todo de una vez, la pelota es disparada hacia adelante desde mi raqueta, dirigiéndose hacia el otro lado de la cancha a una velocidad impresionante. Tan rápido, de hecho, que lo borroso era duro para incluso para mí seguirlo. El zorro vagamente se las arregla para reaccionar. Desde que el disparo botó un poco más cerca hacia el centro de lo que me habría gustado, la pelota voló directamente hacia él. En lugar de dar un paso de lado y golpear la pelota de regreso, el zorro casi tropieza hacia atrás, solo manejándoselas para colocar su raqueta entre él y la pelota. A causa de eso, la pelota meramente va hacia... Se aleja hacia... choca hacia su raqueta, vagamente llegando a mi lado de la cancha. Rápidamente corro tras ella, golpeando la pelota hacia el lado abierto de la cancha, mientras el zorro regresa hacia sus pies. Él trata de correr tras ello, pero es demasiado tarde. La pelota pasa a la línea de servicio después de botar, deslizándose lejos y fuera del alcance. ¡Juego, Michimiya! 5-0. ¡Vale! Mientras estoy un poco preocupado por mi repentino momento de quedarme pensativo de esa manera, mi cuerpo sigue moviéndose como quiero. No, tacha eso. Mi cuerpo se está moviendo incluso mejor de lo usual. ¿Por qué la música tétrica y... Sado, no sé, de repente? ¡Qué wea! Es como lo que se estaba poniendo durante las pesadillas. ¿What the hell? No hay negación de que estoy respondiendo más rápido de lo normal hoy. Mis reflejos son agudos y están a punto, y mi precisión está mucho más alta de lo normal. Estoy siendo capaz de golpear la pelota mucho más duro de lo que normalmente lo haría, y sigo manejándomelas para mantenerlo de viajar fuera de las ataduras. El zorro prueba su espalda para montonar alguna clase de resistencia durante su propio juego de servicio, pero rápidamente me muevo para atacarlo, usando una mezcla de tiros fuertes, secos y tiros de giro, botando alto para robar los puntos. Él parece confiado en ambos, su mano frontal y trasera, pero es muy claro que él no está cómodo intentando lidiar con esta clase de bolas pesadas que le causan vararse cada vez que él regresa a mis tiros. Se vuelve claro para mí, al menos que hace unos cuantos juegos, que él ha estado comenzando a sentirlo en sus muñecas, lo cual solo me causó parar mis esfuerzos para golpear tan duro como sea posible. No tomo ningún placer en causar a otro jugador dolor o incomodidad física, pero estoy en ello para ganar. No puedo afrontar dejar una oportunidad pasarme cuando me doy de cuenta de ello. Y a causa de eso, no después de mucho, juego, sed y partido ganado por Michimiya. Cuenta 6-2-6-0. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, mamón! Pero joder lo que le deben de doler las muñecas ahora. Lanzo un puño al aire tan pronto como el árbitro llama por mi punto final, sintiendo la adrenalina pasando a través de mi cuerpo una vez más. Tengo una urgencia sobreabrumante de seguir corriendo alrededor en círculos para gastar este exceso de energía en mí ahora mismo. Pero en su lugar, me dirijo hacia la red mientras intercambio un apretón de manos y unas cuantas breves palabras con el otro jugador. Ese es mi segundo y último partido del día. ¡Ah! ¡Coño! ¡Cómo vuela el tiempo! Casi me siento un poco triste pensando sobre ello. Me siento tan enérgico ahora mismo que desesperadamente quiero jugar un poco más. Pero también sé que no es algo bueno sobre esforzarme, así que me comportaré y saldré de la cancha sin hacer una molestia por ello. Bueno chicos, ¡I did it! Una vez que termino poniendo mis cosas lejos y limpiándome con mi toalla, agarro mis mochilas y salgo afuera, uniéndome a mis amigos en la galería. ¡Aniki! ¡Eso fue increíble! ¡Tú estabas en llamas! ¿Lo estaba? Me sentí bastante bien ahí fuera hoy, pero no sé si llegaría tan lejos. Tú, ya ve, fuiste bastante impresionante durante tu primer partido, pero este... Tuve una urgencia de caminar y empezar a practicar alrededor de la mitad. Tienes razón, Osu. Tú lo hiciste realmente genial ahí fuera hoy. Estoy orgulloso de ti. ¡Aww! Soichi alza la mano hacia mí con su enorme mano, colocándole al alto de mi cabeza y dándome unas cuantas palmadas. ¡Aww! Normalmente alejaría su mano desde que estamos en público, pero estoy tan feliz ahora mismo que decido dejarle. Gracias chicos, se siente genial escucharlo. Todo el día de alguna manera pasó muy rápido. Entré en la cancha para mi primer partido y entonces antes de que lo supiera, estábamos de regreso del almuerzo. Vagamente incluso recuerdo, entre tantos, completamente me quedé pensativo desde esta mañana. ¿O quizá es más asegurado decir que estaba concentrado? De una manera u otra, siento como que vagamente he interactuado con mis amigos. Mi mente ha sido tomada por nada, aparte de los pensamientos del tenis. Oye, pero eso quiere decir que se lo ha tomado muy en serio entonces. Seguí yendo por cada rally en mi mente. Las cosas que hice bien, mis errores, mis victorias, lo que creo que necesito mejorar. Todo sigue reproduciéndose en repetición, a la vez que analizo y disecciono cada aspecto de mi juego. Sin incluso darme cuenta, no estaba solo formulando estrategias en mi cabeza, sino también un plan de entrenamiento para contar para las cosas que creo que necesito trabajar. Se lo toma muy en serio, Han sido años desde que me he sentido de esta manera. La verdad sea dicha, casi habría olvidado cómo se siente. ¿Qué hay de Saya? No la veo aquí. Ah, sí. Tu partido fue bastante rápido, pero aparentemente así lo hizo el partido en su cancha. ¿Ella fue llamada afuera en algún momento alrededor del cuarto juego? Jun-san fue con ella para mantenernos actualizados, ¿ves? Aquí me muestra su teléfono, dejándome ver la conversación de texto entre él y Jun. Parece que Saya sigue estando en su primer juego. No para nada tan sorprendente desde que ella tiende a arrastrar las cosas. Si tú has terminado aquí, deberíamos probablemente ir también. No querríamos perdernos mucho de su partido, ¿no es así? Por supuesto, que luego además tocará el tuyo. De seguro. ¿Puedes solo darme un segundo? Necesito beber algo. Supongo que no me di de cuenta de lo sediento que estaba hasta ahora. Iré a comprarte algo en la máquina expendedora. ¿Estás seguro? Por supuesto, estaré de regreso inmediatamente. Voy a adelantarme entonces. De alguna manera quiero ver su partido, así que para que no sienta con ganas de esperar. ¿Seguro? ¿Cómo te sientes, Worejo? Soichi y Aki se alejaron en direcciones opuestas, dejándonos solo a Keisuke y a mí permaneciendo aquí y esperando. ¿Tú no vas a ir con Aki? No me importa esperar un poco. Además, me gustaría hablar contigo un poco más. Si no te importa que pregunte qué estaba pasando a través de tu cabeza durante el segundo set ahí. Tú te quedaste pensativo por un momento. Teníamos miedo de que fueras a tener un punto desde que tú no estabas respondiendo. ¡Ah, eso! Es de alguna manera vergonzoso. Me estaba sintiendo realmente bien ahí fuera, así que empecé pensando sobre ello. Terminé acabando distraído pensando sobre cómo me estaba sintiendo. Mi corazón estaba acelerándose bastante y estaba disfrutando el sentimiento. Además, hubo esa ligera tensión en mis músculos, el sentimiento del aire entrando y saliendo de mis pulmones, la claridad sucediendo en mi cabeza. Supongo que me quedé un poco borracho de aquellas sensaciones y olvidé sobre el resto del mundo. Eso es muy interesante. ¿Oh, you think? Ciertamente. ¿Qué? ¡Oh, no way! Aquí está Tanabe de nuevo. Nos lo encontramos siempre en estas rutas de nuevo. Mis ojos rápidamente fueron a la fuente de la voz familiar justo a tiempo para reconocerle. Un panda rojo camina hacia nosotros dos cruzando sus brazos tan pronto como él llega a un detenimiento, con una sonrisa sobre su rostro. ¿T-Tanabe-kun? Hola, Osuka-san. ¿Ha pasado un tiempo? Sí, de alguna manera lo ha hecho. Tanabe-san, ¿estabas escuchándonos? Ah, lo siento, Urushi-Hara-kun. Supongo que podría sonar un poco de esa manera. Os aseguro que no estaba intentando escuchar. Estaba viniendo a decir hola y sucedió que atrapé el final de la conversación. ¿Estabas viniendo a decir hola? ¿Pero por qué? ¿Tú usualmente nunca haces eso? ¿Tú me recuerdas? Por supuesto. Hago un punto para recordar a los jugadores que me interesan. ¿Te-te intereso? ¡Ay, Kisuke! ¡Ki-uke! ¡Ki-uke! Ciertamente. Tú tienes un estilo muy inusual. Uno que no es similar del mío en ciertas áreas. ¡Hasta el prota lo había dicho! Además, ¿no es solo natural estar interesados por cosas que no puedes ver a menudo? Al menos he estado rastreando tu progreso desde que vi tu partido contra Kokonose durante la prefectura de Saitama hace unos cuantos meses. Estaba impresionado. No sé qué decir. Está bien. Si cualquier cosa, me encuentro un poco vergonzoso de cómo fuiste colocado en las riendas por la competencia. Si la suerte lo ha permitido, me gustaría tener la oportunidad de jugar contra vosotros tres. Y aún así terminamos con... Con un esquema que lo hace... Que lo hace para que solo pueda jugar contra uno de vosotros. Es desencajante. ¿Los tres de nosotros? ¿Tú quieres decir Yuya-kun también? Por supuesto. Él me recuerda a un gran asunto a ti hace unos cuantos años. Me hizo realmente esperar jugar contra él. Especialmente considerando cómo tú has estado luchando en los pasados años. Eso es un poco duro de decir, ¿no es así? Eso sintió como puñalada. Sé que Tanabe-kun no es el tipo que diga cosas con malicia. Él es el tipo de francamente atestiguar la verdad de cualquier manera que sea. Pero... ¿Podrías vestirlo un poquito? Eso es, por supuesto, hasta ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú has mejorado desde el escenario de la prefectura hace unos cuantos meses? Ha sido para dejar caer la mandíbula. Viendo que... Viéndolo, me ha hecho dispuestamente anticipar un cambio, una oportunidad para que nosotros juguemos de nuevo. No me he sentido tan emocionado en un largo tiempo, para ser honesto. ¡Guau! Eso no es la clase de cosa que espero escuchar de él. ¡Para nada! ¿Tú crees? Absolutamente. Observar tu último partido solo acaba de confirmarlo para mí. Vi una pizca de los Tsukakun que solía admirar para hace tanto tiempo ahí. No puedo esperar por una oportunidad de jugar contra ti de nuevo. Esto podría ser un poco rudo de mi parte, pero... Verdaderamente espero que tú te dirijas en un camino hacia mí en las finales. Incluso si quiere decir que no puedo llegar a jugar contra Kokonose o Urushihara. Sin ofender hacia ti, por supuesto, Urushihara-kun. No... Nada tomado, creo. Oye, te ha tenido más en consideración que el Yuji, al menos. Kirisuke está mirando alrededor, viéndose tan abrumado e inseguro de cómo responder. Exactamente no le culpo. Tanabe-kun es bastante fácil de ir la mayoría del tiempo, pero... Él se vuelve bastante tenso cuando el tenis está envuelto. Aquí tiene su... Hola, Tanabe-san. Soichi regresa con una botella de lo que parece ser una bebida de sabor limón en su mano. ¡Uh, el limón, por cierto! ¿Cómo sabías que me gustaba? Él trata de dirigirla hacia mí, pero dándose cuenta de la presencia del panda rojo, su cuerpo entero se tensa. Incluso el pelaje alrededor de la parte trasera de su cuello se eriza. Güey, no me digas que aquí vienen los celos de nuevo. ¿Quién...? Oh, espera, tú eres Urata-san, ¿verdad? Ha pasado un tiempo desde la última vez que te he visto. Vagamente te reconocí. Sí, bueno, vosotros, chicos, realmente no salisteis juntos, incluso cuando tú y yo éramos más cercanos. Y Soichi se ha vuelto mucho más alto desde entonces también. Tanabe-kun mira hacia Soichi arriba y abajo. ¿Su rostro se está rugando en el proceso? Sí, ciertamente lo ha hecho. ¿Qué pasa con la manera en la que dijiste eso? ¿Chasqueaste tu lengua? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna clase de problema aquí? No para nada. ¿De alguna manera estoy teniendo problemas creyéndote? ¿What the hell? Sin importar lo que, meramente vine a desearos suerte en el resto de la competencia. Espero jugar contra ti pronto, Soichi-kun. Gracias, lo mismo aquí. Tal para Urata-kun. Tanabe-kun se da la vuelta para mirar a Kei-kun, mirando a la liebre a los ojos. Inmediatamente, teniendo su nombre llamado por él, Kei-kun se tensa completamente. ¿En serio? ¿Qué incluso está pasando con los músculos de tu rostro? ¡Eso es hilarante! ¿Sí? Espero por tu partido contra Kokonose-kun. Tengo mi último partido del día agenciado para la misma hora, pero me aseguraré de terminarlo rápidamente para que pueda observar el tuyo. Ahora, si me disculparán... Kei-kun trata de tartamudear algo, pero Tanabe-kun ya se ha ido antes de que él se las arreglara para incluso sacar dos palabras. Lo cual podría haber sido afortunado para él considerando cómo él se tropezó ahí. De hecho, creo que él podría haber mordido su lengua. ¿Tú estás bien ahí? Sí, sí, mi lengua. Supongo que estaba lo correcto. Gentilmente acaricio la espalda de Kei-kun en un intento de confortarlo, lo cual él no parece tomar problema. ¿Qué hay de ti, Soichi? Tú te pusiste extrañamente serio. No me gusta ese tipo. ¡Me-! ¡Oh, oh! No le gustan los tipos que parecen putos posibles rivales de romance. ¡Alguien más se ha dado cuenta! No estaba esperando que él dijera algo como eso tan abiertamente. ¿Cómo es eso? Sonaba como que vosotros dos vagamente os conocíais. Tú estarías en lo correcto, pero sigue sin gustarme. Él hizo mucho daño a Osuka y no pudo evitarlo excepto resentirle por ello. Vale, eso es un poco justificado. ¡Eso no es tan gran asunto! ¿Daño? ¿Qué es lo que exactamente...? No, no hablamos, So... No tenemos que hablar sobre ello. Como dije, no es un gran asunto. Osu, suficientemente justo. Siempre es de esa manera, por cierto. Tanabe-san, quiero decir. Él estaba... ¿Intenso? Sí, sí. Él me asustó un poco cuando él habló sobre observar mi partido. Él puede ser de esa manera. Él toma el tenis realmente en serio. Mucho más que alguien que conozco. Mucho más de lo que incluso solía ser. Esa es toda la razón por la que caímos el uno del otro en primer lugar. Él no tiende a tomar un interés en tanta gente aún así. Tú deberías sentirte halagado. Dices eso, pero eso no ayuda a hacerme sentir menos inseguro. Para ser justo, no es a menudo que hablemos de esa manera. No lo es. Tanabe-kun no ha estado realmente... Charlatán conmigo mucho en los últimos años. Solíamos ser amigos cercanos y hablábamos mucho. Pero desde el final de la escuela media, las cosas han estado un poco más distantes. Nunca realmente hablamos durante las competencias más. Intercambiaremos unas cuantas palabras justo antes de nuestros partidos. Pero siempre se vería frustrado y furioso sobre algo después de ellos. La mayoría de la gente tiende a estar feliz cuando ganan. Pero Tanabe se vería bastante molesto. Esto es lo más cercano que alguna vez hemos tenido de él siendo amigable conmigo de nuevo. Eso no es justo. Me recuerda a cómo solíamos ser antes. ¿Por qué esas caras? ¿Por qué esas caras? Ahora echo de menos que... Takagi. Echo de menos a ese Takagi de nuevo. Realmente odio a ese tipo. ¿Ah? Tú no puedes esperar aparentar como que estás a punto de llorar justo delante de mí y no queriendo que me moleste con la persona que te puso de esa manera. Es... ¿Sabes qué? Tiene bastantes puntos a favor en este caso. ¿Sobre llorar? ¿A punto de llorar? ¿No parecía como... Tú de alguna manera lo hacías, Osuka-san. ¿Qué? De ningún modo. Solo estaba pensando sobre cosas. Pues esa cosa te pusieron triste. ¡Ah, mierda! Controla tu rostro, Osuka. Solo vayamos, ¿vale? No queremos perdernos el partido de Saiya-chan. Pero... Agarro la botella en la mano de Soichi, rápidamente abriéndola y ahogando la mitad de su contenido de una sola. ¡Ahí! Todo mejor. Vamos ahora. Vale, vale. Iremos. Solo no lo bebas demasiado rápido. Lo derramarás. Está bien, no te preocupes demasiado. Esa sonrisa que le he visto casi parecía tan falsa, incluso para mí. Soichi acaricia el puente de su nariz, dejando soltar un lento y arrastrado suspiro antes de asentir. Sin desperdiciar algo más de tiempo, me doy la vuelta y me voy de mi camino a la cancha de Saiya. Incapado e indispuesto para discutir, los dos de ellos siguen obedientemente detrás de mí. ¡Oh, cierto! Debería probablemente ir a informar al escritorio de mis resultados del partido primero. ¡Ah! No solo casualmente te olvides de cosas importantes de esa manera. ¡Ups! Supongo que él no pudo aguantarlo más. ¡Jiji! Es de alguna manera un alivio aún así. Ver a Soichi tratando tan duro de no darme una lección o molestarse se siente tan innatural. Teniéndole a él, dejándole sol, soltándolo, de hecho, me pone un poco más en calma. El pobre, algo de tiempo más tarde. Lo estaba intentando. Sin pocas sorpresas, Saiya terminó obligando a su oponente de nuevo. Observando sus partidos es casi anticlimático en un sentido. No va rápido, pero es tan unilateral hasta el punto en que no puedo evitar sentirme mal por las personas con las que ella está jugando. Tú podrías hacer el argumento de que algunos de mis partidos son de esa manera también, pero no es un solo. No es cada vez. Saiya-chan ya ha llegado al punto donde ella no tiene rivales de ninguna clase que quede en nuestro rango de edad y lo muestra. Bastante. Una vez que ella salió, rápidamente la rodeamos, duchándola en elogios por tener otra sólida actuación, habiendo ganado con una anotación final de 6-0-6-0. Es un monstruo. Saiya es un monstruo, mamón. Como dije, unilateral. Muy rápidamente me pongo en tono con la conversación sucediendo, sin embargo, encontrándome incapaz de concentrarme también. Agradecidamente, al menos fui capaz de disfrazarlo, pretendiendo que el exhausto finalmente me había atrapado. En realidad, tener a Tanavecun aproximándose a mí de esa manera me ha hecho recordar muchas cosas. Terminó lanzándome fuera de alguna clase. La única cosa que parecía comprender era el hecho de comprender ese hecho es Soichi. Casi estaba nervioso de cuán a menudo parecía darse cuenta sus ojos sobre mí por el resto del día, observándome como un halcón intentando encontrar algo. No estoy seguro del qué. Traté mi mejor posible de no darle una razón para preocuparse por mí, pero no creo que haya sido tan exitoso. Más tarde, sin embargo, llegamos al punto en el que Saiya y yo habíamos estado mayor esperando por hoy. Y eso es... ¿Estás preparado? Por fin, el partidazo. Tan preparado como pueda estar. ¡Tú puedes! Buena suerte, Keisuke-san. Sí, estaremos animándote. La cancha de Keisuke ha sido limpiada y los oficiales comienzan llamando por los jugadores para entrar dentro. Yuya-kun parece no desperdiciar tiempo, habiendo corrido adentro en el instante en que su nombre fue llamado. Kei-kun, por otra parte, se retrasó atrás un rato, tomando varias profundas respiraciones y poniendo su rostro de juego antes de entrar. Tú tienes esto, Urushihara. No le dejes meterse en tu cabeza de nuevo. No lo haré. Al menos ten algo de fe en mí. Te tengo bastante fe, pero eso no quiere decir que no seguiré preocupándome. Encuentro eso duro de creer, pero lo que sea. Voy. Agarrando la manillar de su mochila extra duro, Kei-kun tomó una última respiración antes de caminar fuera hacia la cancha. ¡You can do it! Vamos a ver un poco de ello, entonces. Los dos jugadores comienzan golpeando la pelota hacia atrás y hacia delante, después de hacer sus calentamientos básicos. Después de unos cuantos minutos de esto, el partido empezará de verdad. ¿Qué opinas, Osuka? Tú has jugado contra ambos de ellos, así que... ¿Cuáles crees que son las posibilidades de Urushihara? Es duro decirlo, Kei-kun ha mejorado mucho desde la última vez que jugaron, pero Yuya-kun es un tipo impredecible. Él tiene un asqueroso hábito de mejorar justo delante de tus ojos, así que no puedes realmente anticipar cuánto él será capaz de encajar a alguien. Suena como alguien que conozco. Sin comentarios. Soichi y Saya ambos ríen bajo su respiración, compartiendo un puño al aire entre él. Entre él de regreso, todo el tiempo pensando que son tan silenciosos. Elijo ignorarlo. El árbitro rápidamente llama por ambos jugadores para ir a la red y saludarse, antes de voltearla, de hacer volar la moneda, para decidir quién empezará con el servicio. No puedo realmente entender lo que están diciendo cuando están tan lejos, pero parece como que Kei-kun ganó el lanzamiento. You can do it! You can go do it! No, no sé ni lo que digo. Sin poca sorpresa, al menos algo, él elige dejar a Yuya-kun servir primero. ¡Ah! Como la vez anterior. Hay unos cuantos murmullos entre la multitud y puede incluso ver a Lakita elevando una ceja hacia su decisión, pero aquellos de nosotros que le conocen pueden solo medianamente sonreír hacia ello. Eso es realmente un mal hábito suyo, ¿no es así? La gente normal elegiría servir ellos mismos. Aquí tomé cabeza inconscientemente dejando soltar una risa. Habiendo jugado contra que... Bueno, esto, técnicamente, ya lo conocemos de él. ¿Es necesario tanto? Ok, sí, solamente ha sido la explicación de... Ah, tiene este hábito sucio y ese tipo de mamadas, Kei-suke, que ya lo sabemos por la ruta de... de Kei-suke en sí. Vamos, Kei-kun, tú puedes hacer esto. Cierro mis ojos poniendo una mano sobre mi pecho y tomando una profunda respiración. Por alguna razón me siento incluso más tenso sobre esto de lo que... de lo que hago en mis propios partidos. Solo quiero que Kei-kun gane. ¿Y? ¿Oh? ¿Oh? Es decir, unas cuantas horas más tarde. ¿Really? ¡Chin-Chin! Espera, espera. Dime que son buenas noticias. Dime que son buenas noticias. Todos... Todos andamos nuestros vasos juntos a la vez que brindamos por el final del segundo día de la competencia. Tan pronto como regresamos al hotel, nos aseguramos de abrazar a Kei-suke... De llevar a Kei-suke y a mí al cuarto para que pudiéramos celebrar y relajarnos juntos. Jun y Soichi salieron a comprar toda la comida mientras el resto de nosotros permanecía alrededor a esperar y poner una mesa para todos. Ordinariamente no habríamos hecho en el lobby del hotel, pero... Desde que no todos se las arreglaron para sobrevivir la eliminación en el segundo día, no queríamos parentar irrespetuosos hacia ellos. Eso es comprensible. Eso se entiende. Tomé un poco... Un poco bajo media hora para tener todo preparado, pero finalmente teníamos comida y bebida para todo el grupo. Incidentalmente, podríamos haber comido la comida del hotel, pero entonces no habría quedado nada para Soichi y a Kijun. Tú hiciste un genial trabajo hoy, Kei-kun. Una vez más, enhorabuena. ¡Ah, lo logró! ¡Al igual que su ruta! ¡Let's go! ¡Gracias, Osuka-san! Honestamente, tú no tienes ni idea de lo aliviado que estoy yo mismo. Puedo más o menos imaginarlo. Observando el partido de Kei-suke, ya fue destrozante de nervios. No puedo comenzar a imaginar cómo debe de haberse sentido para él jugándolo. Él empezó con una fuerte guía, rápidamente rompiendo los primeros sets de Yuya-kun y ganando con el primer set 6-2. Al igual, por ahora está siendo como en la anterior ruta. Sin embargo, en la manera de Yuya, el Akita pronto empezó acostumbrándose a él y alcanzándole. Por el momento en el que pasó la mitad a través del segundo set, la situación casi había completamente volteado en su guía. Al final, Kei-kun se las arregló para estrechar una victoria durante el tercer set, terminando el partido con una anotación de 6-2, 6-7, 7-5. ¡Yes! Perfecto, entonces supongo que en la ruta de Kei-kun es donde tenemos un poco más en detalle el partido, I guess. Podía vagamente incluso respirar durante el último juego. Y terminé gritando yo mismo, quedándome apónico cuando Kei-suke anotó el punto ganador. Los dos compartieron unas cuantas palabras al final del partido antes de que Yuya-kun se alejara viéndose decepcionado. Era bastante decir que él ni siquiera se molestó en venir hacia nosotros para charlar después del partido. Hombre, después de cómo habló hacia Kei-suke el otro día, debe estar súper avergonzado. Estoy seguro de que él no estaba esperando esa clase de resultado, así que puedo comprenderlo. No es que imagine eso manteniéndole decaído por tanto aún así, él solo no parece el tipo. Mis oídos están empezando a pitar de lo ruidoso que animamos al final de ahí. Aprecio el entusiasmo, lo siento por vuestros oídos aún así. Está todo bien, se siente como un intercambio justo. Kei-suke ríe. Todos compartimos comida y bebidas mientras charlamos sobre cualquier tema que venga a la mente. Por supuesto, la mayoría de ello termina siendo sobre la competencia. ¿Qué partidos disfrutamos más? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuáles son nuestras opiniones en los eventos de lejos? Esa clase de cosas. Mi encuentro con Tanabe-kun termina siendo traído de pasada, pero agradecidamente me las arreglo para cambiar el tema no después de mucho. El sushi que Soichi compró para todos terminó siendo de bastante alta calidad. Hasta el punto que unos cuantos de nosotros nos sentimos mal y queríamos pagarle de regreso, pero él insistió en tenerlo de su cuenta. Solo me alegro de que Kei-kun no fuera eliminado. Se habría sentido realmente incómodo dormir esta noche si él lo hubiera hecho, incluso si él decidiera quedarse. Lo sé, ¿verdad? Habría apestado tanto ir a la cama solo después de rondar juntos por dos noches. Tan pronto como escucho la reacción de Saya me doy de cuenta de que la fastidié. ¿Por qué? Kei-kun y yo intercambiamos una mirada a la vez que silenciosamente me tiene pena. O al menos asumo que esa es la pena en sus ojos. Hayato y las dos chicas se fueron eliminadas durante la tercera ronda, mientras la última de las chicas, Ayane, fue eliminada durante los cuartos de final. Lo siento, para Kei-kun y yo sobrevivir tan lejos, quería decir al menos que los dos de nosotros nos veríamos en el último día de la competencia juntos, incluso si uno de nosotros está vinculado a ser eliminado mañana por la mañana durante las semifinales. Para Saya, sin embargo, quiere decir que ella estará durmiendo sola en su cuarto gracias a las chicas eliminadas decidiendo que no querían quedarse. No es poco común tener jugadores eliminados dirigirse a casa temprano en vez de quedarse. Puede ser bastante desmoralizador quedarse y observar a tus compañeros jugar cuando tú no puedes. Pero, se siente un poco frío que, de los cuatro, entonces nadie quisiera quedarse. Podrían al menos haberse quedado para animar. Quizás solo eligieron no quedarse por la noche, pero aparecerán mañana para ver. Lo dudo. Aparentemente, las compañías de cuarto de Saya la detuvieron a nuestro camino abajo para hacerle saber que ella estaría empaquetando sus cosas y tomando el tren a casa tan pronto como pudiera. Supongo que eso es una de las ventajas de los deportes de equipo. Presuntamente tú y tus amigos, todos estáis en el mismo equipo. Tú o lo haces o lo rompéis juntos. Si eres eliminado, todos se van a casa juntos. Nadie es dejado atrás. Supongo. Seguiremos estando aquí para animarte mañana, Sayani. Tú lo vas a hacer genial, mamona. Gracias, Aki-chan. Eso me hace sentir un poco mejor. ¿Crees que ya se fueron? Probablemente. No exactamente trajeron muchas cosas con nosotros en el viaje. No toma mucho empaquetar. De alguna manera, escuchar eso viniendo de la persona que trajo casi un número sobreabrumante de bolsa se siente al menos un poco extraño. Un poco grisgo. Yo de alguna manera me siento mal por mencionar que tendré que irme pronto. Se siente como un mal momento para decirlo, pero es cierto. Oh, está bien. Entiendo que se está haciendo tarde. Punto a tomar. Si el tiempo fuera tal problema, quizá no deberías haber salido por sushi. El sushi es una buena comida de celebración. Le gusta mucho el sushi. Anotado. No estoy diciendo que no lo sea, pero hacer un gran pedido en el lugar toma un rato. Vosotros, chicos, estuvisteis fuera por unos buenos 40 minutos. Si tú habrías ido a la tienda de conveniencia y comprado unas cuantas comidas empaquetadas, podríamos haber salido al menos con una hora extra. La comida de la tienda de conveniencia para una celebración se siente de algún modo triste aún así. Es el tiempo o la comida. Tú tienes que elegir uno u otro. Soichi ni tiene un punto. Se está haciendo tarde. Ya ha oscurecido afuera y todo. No es tan gran asunto desde que ya tomamos la cena, así que es una cosa menos de la que preocuparse cuando lleguemos a casa, pero... Además, todos tenemos que ir desde Soichi-san esta mañana. Si no regresamos con él, tendremos que tomar el tren. Eso también. Nosotros al menos te ayudaremos a limpiar antes de que nos vayamos. Jun rápidamente se levanta a la vez que él hace su oferta, agarrando las bolsas vacías, botellas, latas y del mismo tipo, poniéndolas en una gran... en una gran... eh... Latas de basura que él y Soichi también trajeron con la comida para depositar todo después de que hubiéramos terminado. Inicialmente elogí a Soichi por supervisarlo cuando regresaron, pero... Fue rápidamente sorprendente escuchar que... que también había sido idea de Jun todo el tiempo. Aún así, me aseguré de mantener esa sorpresa para mí mismo y disculparme por asumir que Soichi fue el que pensó en ello. Todos nos encargamos de la limpieza. Agradecidamente no toma mucho desde que no compramos tanta cosa en primer lugar. Solo unos cuantos minutos y el cuarto está de regreso a como era antes de que llegáramos aquí. Sin embargo, hay alguna clase de sentimiento melancólico que viene con ello. Supongo que siempre es de esa manera cuando estás limpiando después de una fiesta. O quizá eso es solo una cosa mía, quién sabe. Vamos, dirijámonos abajo. Os veremos afuera, chicos. ¿Lo haremos? Estaba esperando tomar un respiro... ¡Au! ¡Mi oreja! ¡Mi Toguchisar! ¡Gis! ¿Cómo puede ser tan grueso? Quiere dejar un momentito a solas, mamón. Las intenciones de Saiya-chan han sido muy claras desde el inicio. Y aún así, Keikun parecía luchar en entenderlo. A causa de ello, ella terminó agarrándole por la oreja y arrastrándole junto con ella, mientras él gritaba y protestaba en vano. Le daré un respiro desde que imagino que él está sufriendo toda clase de exhausto después de su partido antes de hoy, pero... Soichi y yo ambos compartimos una mirada significativa. Aguantando las ganas de reír. Estaré abajo en un segundo. Déjame solo asegurarme de que no olvidé mi cartera o algo importante primero. ¡Ok! La excusa no es la mejor, pero no es como que sea necesitada en primer lugar. De hecho, estoy bastante seguro de que todos, aparte de Keikun, aquí incluido, saben qué pasa. Pero solo se siente correcto dejarse llevar con ello desde que Saiya-chan pasó a través del problema de intentar ser sutil sobre ello. ¡Gracias, Saiya, bebé! Pronto Soichi y yo se hemos dejado solos en el cuarto, justo como Saiya-chan intencionaba. Tío, realmente espero que la oreja de Urushihara estará bien. Tenía miedo de que Saiya fuera a arrancarla. Él no debería haberse resistido. Río hacía la preocupación de Soichi como un silencio, a la vez que un silencio complaciente se bañó a los dos por un momento. Trató de pensar en algo para decir, incluso si es solo un esfuerzo para hacer una conversación. Pero al final, prueba a ser innecesario. ¡Oh! 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 acho! Soichi da un paso hacia delante mía hasta que nuestros pechos están casi chocando, mirando hacia mí con sus brillantes ojos verdes. Desearía que pudiera quedarme un poco más. Tú te meterías en problemas, demonios, tú seguirías podiendo meterte en problemas considerando que te saltaste la clase hoy para venir aquí por la mañana Eso fue totalmente merecedor de ello aún así Tú diciendo eso, oh Dios santo Espero que tú sigas, tú sigas pensándolo cuando tu padre... Joder, necesitamos eso también con la de Keisuke, mamón Eso también Soichi me cortó a mitad de la frase, cerrando la grieta entre nosotros y plantando un beso sobre mis labios Las palabras que estaban atascadas en mi garganta se vuelven en un culo a la vez que rápidamente me hundo en ese sentimiento, inclinándome hacia adelante para ser recíproco Dios, Soichi, al menos dame una advertencia en siguiente lugar Y... y darte mi ventaja nunca Suponía, juguetudamente golpeó el pecho del husky, gentilmente alejándole de mí en el proceso a la vez que nos separamos Tú eres un tonto No te veo quejándote ¡Qué astuto! Soichi ríe cubriendo su boca con su rostro y agitando su cabeza Vamos, dirijámonos abajo, sería rudo dejar a todos esperando por demasiado Especialmente después de que Saya-chan fuera por todo su camino para darnos algo de tiempo a solas Sí, sí, lo sé Oh, no quiero, pero sé que Soichi no puede permanecer por siempre Los dos de nosotros nos dirigimos abajo, agarrando nuestras manos tan pronto como nos damos cuenta de que el pasillo está vacío Y solo molestándonos en separarnos cuando llegamos al escritorio delantero Saya, Keikun y yo esperamos afuera a la vez que nos despedimos por el resto del grupo por la noche Observándolos irse por un rato antes de que el aire del sol del verano Bajo el sol del verano antes de regresar adentro Cuando Keikun y yo nos dirigimos al baño juntos Remarco de alguna manera tristemente que el lugar se siente un poco solitario esta noche Incluso si Hayato-kun era el único otro chico en nuestro grupo El conocimiento de que todos salvo nosotros tres fueron eliminados Es suficiente para hacer el lugar sentirse un poco más silencioso de lo usual Oh, oh, fuck, oh, fuck, oh, well Así que eso es todo lo que hay This is all we get for now Well, me os ha dado para todo un episodio, which makes me happy Oh, well, supongo que esto ha sido todo por ahora con Soichi, isn't it? Hasta ahora debo decir que tal vez me he alegrado mucho de como hemos terminado hasta la fecha lo de Jun Porque ahora se siente como muy satisfactorio, ¿sabes? En el caso de Jun Por... Como han quedado las cosas De que por fin ha habido un acercamiento entre ambos En el caso de Keisuke supongo que me ha gustado un poco más Lo del tema de la competencia Porque Keisuke como también está muy metido en el tenis Le dio como un desenlace final para lo que hay por ahora Muy, muy bueno Personalmente hablando Claro está En el caso de Soichi, sin embargo No me siento tan satisfecha Estoy como ese deseo de más No sé si soy la única Pero... Ustedes me dirán Personalmente lo comprendo por un lado Porque es los momentos de la competencia Y aún quedaría el último día de competencia Para cada una de las rutas Entonces también habría que ver Cómo es en ese caso For now, anyways Estoy bastante feliz, la verdad Con... Con el resultado De cómo ha ido con todo esto La verdad Se siente increíble Se ve que hay un avance Y siento que cada vez estamos más cerca Del desenlace de varias de las rutas Aún así Antes de terminar definitivamente con Tenis 6 Sé que fue un poco insatisfactorio Todo lo que tuvimos por ahora con Haruki Y ese tipo de cosas Así que Hemos decidido que vamos a retomar de nuevo La ruta de Haruki Ya que han añadido tres días Para los inicios de la ruta Podríamos decir Así que Yes We're gonna do that Vamos a tener tres días con Haruki Para que todos ustedes disfruten Para que lo laman Como todos quieran Y luego ya Después de eso Pasaremos a otra actualización De juego furrio Pero bueno Me alegra en cierta manera Haber regresado a Tenis 6 Y estar Al día con todo lo que hay por ahora Como de costumbre le deseo muchísimo al creador Y que siga avanzando así con esta historia Y a ustedes también por supuesto Espero que le den muchísimo apoyo Y sigan en adelante Muchas gracias por haber disfrutado de esto Por estar con nosotros Y por supuesto nos veremos en el próximo episodio de Tenis 6 Con la ruta de Haruki Les quiero mucho De veras cositas guapas Espero verles entonces Para la próxima Significa mucho Todo pero todo Su maravilloso apoyo En serio Muchísimas gracias Incluyendo a los miembros En serio No saben lo feliz que me hace Que cada vez vamos aumentando Cada vez más y más Les quiero de veras Bye bye Altyazı M.K. Gracias por ver el video.